Hoy es el día, el momento de preparar a la acción Ya tengo listo el boleto, ya llevo mi corazón Al llegar el sentimiento, se desvuelta la emoción Siento como el esqueleto, tiembla con esta canción Amigos, estamos aquí en la explanada del Estadio Acron Ya saben, acá está nuestra queridísima amiga Arsiri Sánchez Hola Yeyito, hola a todos los que nos están viendo aquí, pasándola chévere En este clásico nacional, hasta clásicos sin colores, hoy venimos de blanco Ay, esta grasa no se quita No todos respetaron, pero Sus necesidades no son problemas Por lo que me toca, eh Gracias por lo que me toca Empezando por Yayo Señores, yo no vengo como aficionado Por ejemplo, Atziri, que tuvo la fortuna de venir al Estadio Acron Hay que decirlo, Yeyito No, 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 que no lo sepan A ver, a ver, ¿qué pasó? Mejor cuando ustedes nos estén viendo en vivo En la siguiente previa, ahí les platicamos todos Bueno, yo les iba a platicar Vamos a ir platicando ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, tú por aquí, Edita Bueno, vamos a decirlo A mí se me hace que eres marica Dilo, ¿qué pasó? Me ganó unos boletos gracias a Acron Gasolineras Saludos amigos ¡Qué buen servicio! Patrocínenos Patrocínenos Aquí está su programa favorito de Somos Rojiblancos Que no se lo pierden Ah, caray Eso sí me interesa Nos ganamos unos boletos, Yeyito Y aquí andamos Aquí está mi hermana también A ver, ven, ven a saludar También que salude, que salude Que no se chivé Que deje las trenzas a un lado Hola, muy buenas tardes Que deje las trenzas Allá las dejó en el rancho Entonces, aquí estamos amigos de Somos Rojiblancos Ya saben, ahí vemos la afición pasada por atrás Que se vengan A ver, ¿qué van a decir del partido? Vénganse No quieren venir ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Hablar, nomás saludan Pero pues bueno, señores Hablan temerosos, Yeyito ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! ¡Marica! 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 Estamos aquí en las inmediaciones ahorita Les vamos a traer el color Directamente desde Guadalajara, Jalisco, amigos ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos de Somos Rojiblancos? Aquí su servidora, Atziri Sánchez Es desde el Estadio Acron Para traerles el color Del Clásico Nacional Que ahorita es Hashtag Clásico Sin Colores ¡Eso no me lo esperaba! Estoy aquí con José Alfredo Sánchez ¿Tú sabes por qué vienes de blanco El partido de hoy? ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Pues sí, para unirnos juntos por la paz Para evitar violencia en el estadio Para que sepan que esto es familiar Es un deporte Y no a la violencia Es un poeta ¡Es un poeta! Pero el partido de hoy ¿Cómo crees que vayan a quedar? ¿Quién gana? ¿Quién se lleva el Clásico? ¿Se queda en Guadalajara O se lo llevan a la Ciudad de México? Espero que el Guadalajara Se gane el Clásico 3 a 1 Esperemos que así sea Así que Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Tengo mucha fe en el Guadalajara No se han dado los resultados últimamente Tienen mejor fútbol que el América El América también no anda bien Pero creo que es la oportunidad Para demostrar que estamos en mejor momento que el América Ok, ya por último ¿Cuál es tu resultado final del día de hoy? 3 a 1, favor Guadalajara Bueno, seguimos en las inmediaciones del Estadio Akron Ahora entrevistando a los señores del Águila Señores, esta noche se enfrentan a las Chivas y la familia unida, amigos Sí, venimos aquí a ver el Clásico A ver, cómo nos va ¿Cuál es el Atlas? Pues no se vale Pues eso no está bien para el fútbol Y pues... La tristeza Esa situación da tristeza Aparte que está muy lejos Si de ahí me quieren seguridad Ni para qué Aquí estamos cerquitos Por eso estamos aquí Y ahora, ¿cuánto crees que quede? 2-1 2-1, gana la... Dijeron, dijo él que gana la Chivas 2-1, ¿eh? Conste Oblígame, perro Gana la Chivas, gana la Chivas ¿Usted sí le va la Chivas? 100%, 100% A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Cuánto cree que quede? Eh, 3-1 3-1, gana la Chivas 3-0 al América Puta, qué ofertón Es 13 El detalle, señores, con él es que No sé de dónde van a meter 3 goles en la América Que nos dejen en cero, yo creo que sí Pero los 3 de la América La verdad, no tengo idea ¿Qué me habla, querido, decida? Tenemos que alcanzar para el repechaje Tenemos que ganar, si no ¿Qué rayos es eso? Aquí estamos con un chivo hermano Y también un señor águila Que vienen, que vienen desde Ahorita nos van a decir desde dónde Señores Muy buenas tardes ¿Cómo, cómo, cómo que del América, amigo? Sí, pues claro, del mejor Estás bien pendejo Bien pendejo Del América, dice que es el mejor A ver, señor De la Chivas Claro, nada, hombre O con caldito de pollo Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Caldito de pollo, señores Último lugar, ¿qué opinas de eso? Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia Sagrada Biblia Primero el hermano águila Para que vean que no hay distinción de colores No, pues Es algo muy grave, ¿verdad? Los estadios es para Para convivir Y para Para las familias Y pues sí es algo Bastante grave, ¿verdad? Que haya pasado eso ¿Cuál es tu nombre también Para que te conozcan? Rogelio Sánchez Eso es todo Rogelio Sánchez opina que es muy grave Y el Chivarmano ¿Qué opina de lo sucedido en Querétaro, amigo? Pues igual Es algo reprobable O sea, el fútbol es algo Para familiar Para el convivio Es deporte Al final del día Somos rivales en la cancha Más no enemigos Todo se queda ahí Y pues nada La violencia siempre va a ser Reprobable en la cancha Porque es algo familiar Ustedes me dan asco Y precisamente ayer nos acabamos de conocer Ayer nos conocimos Apenas Eso es importante Porque muchos en redes sociales No sé si así les pasó Se conocen Se hacen amigos Novios incluso Y Digo Digo A mí se me hace que eres marica Pero Si 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 Ellos les gusta Pues cada quien su gusto ¿No? Pero sí Ahora actualmente Después de la pandemia Muchos se hacen amigos Y bla 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 Y aquí Aquí muestra de ello ¿No? Sí Claro Y ahora sí Marcador para esta noche América 2-1 Gana Chivas 3-1 Chivas 3-1 Y 2-1 Dicen Pues vemos que hay algunos que están motivados en sus águilas Último lugar hay que decirlo ¿Qué hiciste? Y bueno también la chiva no amamos tan bien Ahí está mi rival la chiva dice otro Saludos a Tijuana Hasta Tijuana Chihuahua Chihuahua ¿Y tú? Chihuahua y Tijuana Muy bien ¿Cómo hicieron de viaje? Dos horas en avión Dos horas y media aproximadamente Para apoyar a la chiva El amor por los colores Para apoyar a la América Y al Guadalajara obviamente Y qué padre que se conozcan Por este amor al fútbol Aunque son equipos distintos Pero algo que quieran decir Saludar a alguien No, todo bien Saludos a Tijuana Hasta Tijuana Fíjense Desde Tijuana hasta acá Para un 0-0 ¡A mi modo! Sí, como si estas cosas pasaran En el mundo del fútbol No hay lugar para el racismo Bienvenida a los dos equipos América y Chivas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 lugar señores, no logra ser válida la condición de favorito, empate 0 por 0 contra 10 elementos cuando fue expulsado Jonathan Dos Santos, pero bueno, así señores, saludos de Guadalajara, Jalisco, para todos ustedes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!